Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Quíñiguez, el embajador de la lectura. Y el tema de hoy, ¿cómo ganar dinero con tu casa? Hay unas nuevas leyes que han cambiado. Apenas son nuevas, creo que desde el 2020. Y tenemos un experto aquí que se dedica a eso de lo que vamos a hablar hoy. Es ADUs, que quiere decir Accessory Dwelling Units. ¿Y qué quiere decir eso? Separación de donde tú casa, donde tú vives. Separar una parte de la casa y poder rentar esa parte de la casa y crear ingresos mensuales. Por el resto de tu vida, aquí tenemos al señor Antolin con la compañía que se llama... ADU Builders Group. ADU Builders Group. Él nos va a explicar cómo hace esto. Cómo es que todo esto cambió. Porque antes del ADU, cuando estuvo el gobernador Arnold Schwarzenegger, permitieron que se agregaran una cosa que se llama Grandma Home. Grandma Homes. Y era muy difícil que te aceptaran un permiso. Sin embargo, fue una ventanita que se abrió y no muchos tomaron ventaja de eso. Hoy en día sale el ADU. ¿Cuánto va a durar? No sé. Puede que dure dos años, tres años, cinco años. O no sé. No sé cuánto va a durar. Sin embargo, si estás mirando este video, te puede crear dinero por el resto de tu vida. Bienvenido, señor Antolin. Frank, un gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Y quiero que les expliques a nuestra audiencia que le interesa mejorar en su físico, en sus finanzas, en sus relaciones. Cómo se pueden beneficiar de un ADU y qué clases de ADUs hay. Porque me estabas explicando que hay cuatro diferentes clases, ¿verdad? Así es. El más sencillo es la conversión de un garage o de alguna estructura existente en tu casa. El segundo sería el attach, que puede ser como una adición para tu casa. Se le agrega a la casa. Así es. Puede agregarse a mínimo 150 pies cuadrados. Oh, wow. Está el junior ADU, que sería algo, un cuarto, un master de la casa. Se puede agarrar el permiso especial para ese. Un junior ADU puede ser tan chiquito como 150 pies cuadrados, o sea, un cuarto. Y con ese tipo de ADUs, tú puedes compartir o el inquilino puede compartir la casa, perdón, la cocina de la casa principal. No es necesario tener eso. Oh, o sea, básicamente se agrega un master bedroom. Exacto. Y la persona o las personas viven ahí y se les permite que vengan y usen la cocina. Y el baño también, si es necesario. Oh, wow. Pero si es master, ya lleva el baño. Sí, sí, ya lleva el baño. Pero si es nomás agregar un cuarto, quiere decir que pueden salir a la casa, usar el baño, usar la cocina, usar la sala. Entonces, ¿qué lo hace un ADU? Los permisos. O sea, los permisos. Sí, también por ese tamaño de unidad, tiene su propia dirección. Y bueno, en este caso sí comparten todo lo que son los piles. Sí, tienen que compartirlo con la main house. Ah, ok. Ok, ese es el attach. Ese es el que se pega a la casa. El junior. El attach. Puedes construir hasta 1200. Hemos construido de 1200 piz cuadrados. Fueron tres recámaras, los baños y una cocina. Separado de todo. Separado de la casa, pero pegado a la casa. O tiene que, y tiene que ir pegado o la pueden separar. Ah, puede estar el attach, ahí digo. Ok, eso se puede separar. Se puede separar. Ese sí, también hasta... Sí, ahorita las regulaciones son más fáciles que hace dos, tres años. Si tienes un lote mayor de 6000 piz cuadrados, puedes construir hasta 900 piz cuadrados. Y ya si tu lote es un poco más grande, como de 9000, puedes construir hasta 1200. Ok, ok. Creo que como tú lo entiendes, pues es fácil para ti hablar, ¿verdad? Pero nos llevaste desde el garage al pegado, al despegado. Y creo que la audiencia va a tener preguntas como, espérate, espérate, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, ¿qué tal si nos enfocamos nada más por decir en el garage? Ok. Vamos a empezar con el garage, ok? Ahí va el garage. Perfecto. La conversión. Eso sí le llama conversión. Una conversión puede ser un garage. Puede ser... A veces tienen un garage separado de la casa. También podría usarse para una conversión. Ok. O también podría ser... Hay casas que tienen el roof. Un roof muy amplio. Que también podría ser... El techo. O sea, no le hacen nada. Nomás lo cambian. ¡Wow! Sí. No puede... ¡Wow! Oíme. Qué padre. Ok. So, estamos hablando del... Del... El garage donde se estacionan los carros. Ahí se puede hacer. También pegarle a la casa o despegado. Eso son tres tipos de ADUs. Así es. ¿Y cuál es el número cuatro? El Junior ADU. ¿Cuál es ese? El Junior ADU puede ser lo que... Como comenté... Puede ser un cuarto pequeño. Lo mínimo tiene que ser 150 pies cuadrados. Mínimo. Mínimo. ¿Y máximo? Es de entre 150 a 499 pies cuadrados. Ok. Eso es un Junior ADU. Porque uno de mis compañeros me estaba explicando que... Si mi casa mide mil pies, el ADU no puede ser más de mil pies. Tiene que ser menos de mil pies. ¿Es correcto? Eso era antes. Ahorita ya las regulaciones cambiaron. ¡Wow! Ahora puede ser más grande. Tiene que ver la zona, pero puede ser más grande. ¡Oh, wow! Nosotros estamos en la compañía en Los Gatos, California. En el norte, en el Bay Area. Vi una casa en Menlo Park. La casa era de 2,500 y construyó un ADU de 2,800 pies cuadrados. Fue un permiso especial. Porque cada ciudad tiene sus propias regulaciones. Así es que... Depende con qué experto estás trabajando. El experto con el que el cliente trabaja tiene que tener experiencia para saber cómo moverse y agarrar los permisos. Y obviamente es importante conocer a personas como tú. Si obviamente tú vives desde Hayward, así es de que la gente quizás local aquí de Los Ángeles no te va a llamar a hacer un trabajo. Pero sí te pueden llamar a hacerte una pregunta. Claro que sí. Y quizás tú tengas una referencia para ellos. No nomás en Los Ángeles, en diferentes partes. Y si no, pues no sé. Pueden buscarlo en la computadora, ¿no? Claro que sí. Ok. Y sin embargo, si es importante que busquen a alguien que sepa lo que está haciendo. Porque muchas veces hay gente que dice yo lo hago, yo lo hago. Pero saben construir, pero no saben las reglas de un ADU. Como General Contractor, tenemos nuestro network. Entonces, para... Yo tengo la experiencia en construcción, pero también tengo el network necesario para... o contactos para sacar los permisos y que tu ADU sea realizado. Y les va a explicar cómo hay un fondo que está... Y no sabemos cuánto va a durar, la verdad. No sé si tú sepas cuánto va a durar. Hay dinero que el gobierno ahorita está aportando y no tienes que pagarte. Lo vamos a decir al final del video. Creo que si entiendes... O yo no sabía. Yo no sabía que podías hacer una recama en un ADU. Y que podías compartir la sala y el comedor y la cocina. Yo no sabía eso. Yo pensaba que era un garage. O pensaba que era una unidad separada. Pero me dices que es una recama. Ahora me das una noticia nueva. Que si tienes el techo bastante alto, también puedes hacerlo en un ADU. Así es. ¿Qué tiene que tener de distancia de piso a techo? No es el techo. Es el ático. ¿El ático? Sí. Hay casas que tienen un ático muy amplio. Por lo regular usamos el California roof. Pero hay unas casas que son más cuadradas de arriba. Son amplias y también el Estado permite... Ya lo permitió. Sí. Fíjate que antes era no permitido. Casi era imposible que cualquier ciudad te diera un permiso para hacer una adición. Es más, yo creo que nosotros en nuestra comunidad empezamos los ADUs hace 20 años. No nos daban permiso, pero teníamos una familia grande convertíamos el garage y lo hacíamos casita. Ya un vecino por ahí, están haciendo vivienda. Y ahí viene la ciudad. Túmbalo, túmbalo. Ahora dicen, ármalo. Y te dan chance de colectar renta. ¿Cómo ves? ¿Qué más nos puedes decir sobre eso? Sí, el movimiento empezó en el 2016 cuando el gobernador de California firmó de que se podría, por falta del housing aquí en California, firmó el... ¿Cómo se le diría eso? El contrato para dejar que los homeowners pudieran extender sus casas y tener este beneficio de los ADUs. Sí, como Arnold permitió los grandpa homes que le llaman. El granny home. El granny home. Eso lo permitió. Yo tomé ventaja de eso. Yo hice un granny home. Y lleva sus regulaciones. Eso sería otro tema. Hoy nos vamos a quedar con ADUs. Y ahora llega la ADU y mucha gente está, yo podré o no podré. Con el dinero que está ofreciendo el gobierno, te da una ventaja. Nos está dando una ventaja. que muchos que tienen el deseo de agarrar ingresos extras al mes lo puedan hacer. Y hay personas que tienen un casonón, ya se fueron los hijos, las hijas, ya se casaron y tienen recámaras. Y ahora ya me estás diciendo que lo pueden volver legalmente un ADU y colectar renta de allí. Sí, la gente construye ADUs por dos razones. Una es por el extra income y la segunda es para mantener la familia junta. Es bien común de que los niños o los muchachos se van al colegio o regresan. Necesitan una unidad para que sean independientes. Y también lo que es común es que, por ejemplo, tienes una casa de 2.500 pies cuadrados. Los dueños construyen un ADU de 500 pies cuadrados, que es lo que necesitan como pareja. Y rentan la casa principal, donde agarran mucho income. y viven en el ADU. Y es un beneficio súper gigante. ¡Wow! Ahora también el estado de California aprobó de que... Antes, si tú construías un ADU, el dueño de la propiedad tenía que vivir dentro de la propiedad. ¡Oh! Pero ahora ya eso no importa. Ya el dueño no puede... No tiene que vivir ahí. Ya no es... Sí, porque esa era una de las reglas de la Granny Home. Así es. El dueño, yo tengo que vivir allí para que sea legal. Así es. Ah, oye, pues debería de ser la investigación. Si lo puedo cambiar a un ADU en vez de que sea un Granny Home. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? El Granny y el Lady es lo mismo. O sea, ya ahorita ya hasta... Ya puedo, no tengo que vivir allí yo. No, ya no. Oye, no lo había pensado. Yo pensé que nomás para sacar dinero extra mensualmente. Sin embargo, si me pongo a pensar, hoy en día los lotes... Hay lotes bastante grandes. Mi lote, tengo uno de 10.200 pies cuadrados. Tengo otro como de 11.000. ¡Wow! Sí. No, y tenemos uno de 45.000. Un acre. Todo un acre. Tenemos un acre acá en Fontana. Oye, no me había puesto a pensar en todo eso. Hay oportunidades muy grandes que quiere decir que sí se puede hacer una vivienda extra para los hijos. Y tienen independientemente todo separado. Así es. ¡Wow! Cuando es detached o lo que es el attach, puede ser todo separado. Todos los... Todos los... Como el gas, la luz... El drenaje y todo eso tiene que ser separado. La dirección de esa unidad va a ser separada. Lo mejor de todo es que ahora puedes tener dos ADUs en tu propiedad. ¡Wow! Y estamos esperando que este año sean tres. ¡Wow! Sí. Ahorita para enero yo creo que van a cambiar las regulaciones. El movimiento empezó en el 2016, pero en el 2020 fue cuando hubo el gran cambio. Empezaron a reducir las exigencias para que ustedes los homeowners tuvieran el derecho de construir un ADU. Y en el 2021 cambió más. ¿Y qué tan difíciles son los permisos hoy con todo esto que ha cambiado? Todas las ciudades tienen sus propias regulaciones, pero por experiencia... Lo mínimo que he esperado son tres meses y lo máximo es un año. ¿Es lo máximo que has esperado? Sí. Quizás porque mucha gente lo está haciendo. No, es que hay ciudades que le dicen Green Cities, hablando en el Bay Area. Entonces ahí los pueblos son como muy tradicionales, peculiares. Para que ellos aprueben un ADU tienen que pasar muchos procesos, pero se puede. No, el proceso que tienes que pasar es el tamaño y la altura. Es el diseño, el diseño básicamente. Ok. Y todo lo que dijimos de tres, el del garage, el del cuarto, el separado, ¿y cuál sería? O el del techo, ¿verdad? Esa es una conversión. Es como si se convirtiéramos en un garage o un cuarto. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el número cuatro? Hablamos del Junior ADU, es el que es un cuarto. Ese es un Junior ADU. Ok. O un cuarto que tengas en una... Que sea existente en tu propiedad. Ok. Para que sea... Para que aplique como Junior ADU, tiene que ser entre 150 pies a 499 pies. Eso es catalogado un Junior ADU. Ok. Un conversion va a ser el que transformas un garage o cualquier área de... Que ya existe, ¿ya? Sí. Ok. Y está el attach. Ok. Que es una adición de la casa. Y está el detach. Ok, ok. Esos son los cuatro. Oh, ok. Para los Junior ADUs y para las conversiones, todos los servicios son compartidos con la casa principal. Ah, ok. Cuando son detach y attach, adiciones o separados de la casa, ya tienen sus propios servicios como el agua, como la electricidad, todo es separado. Tenemos dos meters. O sea, por si lo rentan, cada quien paga sus... Y no se tiene que preocupar uno de que debes de pagar 30 dólares o 40 dólares. Ellos se encargan de sus utilidades y el dueño se encarga de sus propias utilidades. Y tienen su propia dirección. Oh, wow. ¿Con toda dirección? Sí. ¿Se vuelve medios o cuartos o qué? ¿Cómo? Sí, porque mi dirección, por decir, es 12321. O sea, si agregó un ADU separado, ¿sería la misma dirección y la mitad o otro número? Depende de la calle. Por lo que hemos construido, hay unos que son diferentes números. O si los números son seguidos, le ponen como el A y el B. Ah, ok, ok. Sí. Muy bien. Está abierto todo lo que quieras decir o compartir con nuestra audiencia. Y luego les vamos a decir del dineral que hay. Claro. Y ese dinero tiene que ser usado para ser un ADU. Sí, está ahí para el que lo necesite. ¿Quieres hablar ya de eso? No, como tú. No, pues, ¿qué más? Yo estoy aquí para... ¿Qué más nos quieres decir del ADU? Esto es mucha información que no tendríamos... Nos pasaríamos más de una hora. Vamos a poner un link para que la gente vaya. Y mira, porque hay reglas. Creo que me enseñaste como 40 páginas de todo lo que debe de saber uno. Así es. Cuando se contrata una persona como tú, se lleva la ventaja de que, obviamente, sabes mucho de lo que ya tiene que suceder. Ustedes adelantan. No tienen que aprenderse las 40 páginas. Ya las saben. Van y sacan permisos. ¿Ustedes hacen todo para el cliente? Sí. Desde permisos hasta la llave. Sí. Tú sabes, para construir un ADU, nuestros clientes se preocupan más por las leyes que por realmente el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que guiar a nuestros clientes a llegar al punto de que ellos se sientan confiados a que se puede realizar el ADU. Para nuestra comunidad latina, pues, nos cuesta un poco más guiarlo porque por lo regular la gente ya sabe más o menos. Cuando preguntan por un ADU, ya tienen la idea o ya buscaron, pero hay personas que no tienen ni idea, solo lo escuchan, y nosotros nos tenemos que guiar todo ese proceso. Para cumplir ese proceso, tenemos que saber las leyes, después explicar lo de construcción, de ahí tener nuestro arquitecto, nuestro ingeniero y nuestro diseñador. Ellos, es parte de nuestro equipo, ellos van a realizar los planos, lo meten a la ciudad para esperar los permisos. Después, nosotros como contractors, vamos, agarramos los permisos y empieza la construcción. Es un proceso de, por ejemplo, de que cuando empezamos el primer proceso, es los planes y el diseño. De ahí, más o menos, son unas ocho a diez semanas. De ahí se mete... Quiere decir, antes de que adelantemos, quiere decir que allí vas tú como contratista y el arquitecto para sacar un diseño. Así es. Y se sientan con el dueño, los dueños, y dices, ¿qué es lo que quieren más o menos? Exacto. Y el arquitecto interpreta, hace notas, habla contigo, más o menos las distancias que se necesitan para ser legal, y luego ya diseña algo. Se lo enseña al dueño. Si el dueño dice, oh, me gustaría más grande, más chico, más corto, esto para acá, él lo acomoda. Ese es nuestro diseñador. Y una vez que termina, ¿el diseñador es diferente al arquitecto? Sí. Ok, el diseñador se encarga de eso. Luego el arquitecto es el que se encarga de las puertas, las ventanas, todo lo demás. Así es. Y el ingeniero ya sí, se ocupan algunas clases de reglas para detener las vigas o los cimientos o todo eso. Ok, cuando el diseñador va contigo y el dueño y aceptan ¿qué sigue? Se someten los permisos a la ciudad, como tú ya tienes la experiencia. Pero nomás desde el diseñador o con el arquitecto? Con el arquitecto. El arquitecto lo dibuja. Eso es. Y él lo entrega para allá. Exacto. Ah, ok. Y luego... Y ya de ahí, depende de la ciudad, hemos, basado en nuestra experiencia, el mínimo que hemos, nos ha tocado desde tres meses la espera y el máximo ha sido de un año. Ok. Y pues de ahí la construcción, por ejemplo, construimos uno de 450 pies, un detach. Lo construimos en tres meses y medio. Oh, wow. Entonces, básicamente lo que toma tiempo son los permisos. Sí. Oh, wow. Así es. Ok. ¿Les decimos del dinero de una vez? Eso. Ok. ¿Tú mandas? ¿Tú mandas? Les vamos a decir, les va a decir del dinero. Yo no sabía de ese dinero y es un montón. Es mucho dinero. Creo que son cuánto? Ah, 40 mil dólares. 40 mil dólares. Ah, o sea, ¿por qué lo está haciendo el gobierno? Pues tiene que concluir uno. ¿Por qué? Porque necesitan viviendas. El, el estado de California necesita viviendas. Así es. Yo no sé si otro estado está haciendo lo mismo. Ah, sí. Sí, ¿qué otro estado? Oregon lo está haciendo y son los más populares. Oregon y California. No, y Minneapolis. ¿En qué estado está? Minneapolis, ok. Sí, Minneapolis. Así es. Entonces, son poquitos estados. Sí. Y California es uno de ellos. California necesita viviendas. Si tú estás mirando este video, creo que es importante que hagas tu investigación. Vamos a poner un link aquí, ¿verdad? ¿Lo vas a compartir? Sí, lo vamos a compartir el link, ¿verdad? Sí. Y pueden ir a buscar información y jueguen con la idea. Si el gobierno les va a dar 40 mil, no los tienes que pagar. Hay reglas, cómo se va a usar el dinero y él ya tiene una idea cómo se puede usar el dinero. Explícanos cómo se puede usar el dinero o cómo se tiene que usar el dinero, los 40 mil dólares que el gobierno da para que tú hagas un ADU. Claro, el estado de California, eso aplica para California porque sé que tú te miran donde sea. Esto es de California. El gobierno... Ah, espérame. Yo hablo para miles y miles y miles de personas alrededor del mundo, pero hay personas que nos miran en otra parte del mundo que tiene gente viviendo en California. Si así es, llámales. Ya sabes del ADU y que te digan qué es eso. Accessory Dwelling Unit que quiere decir una vivienda que tú vas a poder rentar y colectar mes con mes, ¿verdad? Y que compartan tu video. ¿Y que compartan el video? Sí. Ahí va a estar toda la información. Son los 40 mil dólares. Explícanos cómo se deben de usar. Sí, claro. El estado de California firmó un convenio para ayudar a los homeowners con un ADU grant. Así le llamaron. ADU grant. Así es. El máximo que puedes recibir de un ADU grant es de 40 mil dólares. Con ese dinero lo puedes utilizar con cosas con cosas no relacionadas a la construcción. Por ejemplo, puedes pagar los planos. Puedes pagar, por ejemplo, si tienes un patio y tienes algo, una estructura ahí que tienes que tirar, cubre eso. Puede cubrirlo. Cubre los permisos. ¡Guau! Cubre. ¿Qué más podría ser que no sea relacionado? Así es de que cubre los planos que usualmente los planos todo depende de qué tan grande es y qué tan difícil es. Yo sé que yo hice una edición y los permisos me costaron 30 mil dólares. Así es. Pero hay permisos que son más factibles. ¿Cuánto cuesta un permiso para un ADU detached? Un despegado. Un detached, por experiencia, construimos uno de 900, digamos, en Saratoga. Ahí pagaron 9 mil 500 para el CD fee. Ajá. Se pagaron 4 mil 500 para los bomberos. Ok. Porque se paga por la edición. 9, 10, 11, 12. Y se pagó un fee para P&E de 8 mil dólares para recibir el segundo mirror. ¡Guau! Ocho, nueve y cuatro. Más o menos. Ok. ¿Y qué tal los planos que dibujó el arquitecto, el ingeniero? Costaron 9 mil 500 dólares. Oh, esos son los 9 mil dólares. Sí. ¿Y los permisos de la ciudad y los permisos del meter? No, 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 no. De la ciudad cobró 9 mil 500 también. ¡Oh! O sea, son 9 mil de la ciudad. 9 mil porque los hicieron y 8 mil de... Para los bomberos. Ah. Y P&E. Y los 4 mil del... Son 9 por 3, 27, 28, 29, 30. ¡30 mil dólares ahí! Ahí. Y si hay una estructura que tienen que tumbarla, pueden usar ese dinero y no hay problema. Sí, lo que más vemos es que la gente tiene concreto en el backyard y tenemos que tirar todo eso. Y eso lo pueden usar ahí. Y eso lo cubre en esos 40 mil dólares. Así es de que ahí lo tienen. Yo creo que si estás mirando este canal y estás mirando este video, es importante que les digas a tus compadres, a tus comadres, a tus hermanos, a tus primos. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad. En mi vida ha habido tantas oportunidades. llegamos en 1973 y me acuerdo que mi madre aplicó para la amnistía y mucha gente no, que la amnistía, que este, que lo otro. Se fue a la amnistía. Vino el Granny Home que yo sí tomé ventaja con el gobernador Arnold y mucha gente dijo no, yo que no. Y luego se cierran las ventanitas, se abren, se cierran. Esta es una gran oportunidad. Un ADU, ya sabes que yo no promuevo nada, sin embargo, mirando esto, wow, qué ventaja, no tienes que hacer un gasto tan excesivo y puedes, es una inversión mínima que te va a dar una, un activo, te va a dar un activo por el resto de tu vida y el gobierno te está ayudando con 40 mil dólares. Acabando el video, quiero saber cómo se aplica para eso o dinos cómo se aplica para eso. Sí, bueno, yo no soy experto en eso, en los préstamos, pero por lo que sé, para agarrar esos préstamos tiene que ser un prestamista certificado por el Estado para que te puedan brindar ese gran. Lo que tengo entendido no es cualquier prestamista. Ahí en el link que vas a compartir, ahí está la lista de todos los prestamistas en California donde puedes llamarles y preguntarle. Así es de que no, tienes que sí tomar la cautela de agarrar un prestamista que sepa colectar esos 40 mil dólares para que te dé ventaja a ti de hacer tu ADU que es esa unidad separada donde tú vives para poder colectar. Si agarras un prestamista, si vas al banco, a lo mejor no van a saber. Tiene que ser alguien certificado en ese grant. Un grant no se tiene que pagar. Te lo otorgan siempre y cuando lo uses apropiadamente. Úsalo, son 40 mil dólares, es bastante dinero. Así es. Lo que ellos no quieren es pagar por tu inversión que es la madera y los cimientos y todo lo demás. Sin embargo, esa ventaja tan grande de pagar los planos, de pagar el arquitecto, de pagar los permisos, todo eso lo vas a poder usar. A lo mejor hay gente que dice están locos, no saben lo que dicen. Él lo está haciendo por eso. Si yo te lo digo, a lo mejor yo no voy a saber qué decir. Sin embargo, te lo está diciendo una persona que lleva desde el 16 trabajando en esto. Empezamos la empresa de ADUs en el 2018. ¿2018? 18, 19, 19, 20, 21, 22, 4 años. Así es. Para sacar un título de la universidad son 4 años y nos dicen que somos expertos. Creo que 4 años ya te hacen experto. Pues, tenemos que estar investigando, aprendiendo porque las leyes del ADU cambian muy seguido. Ahorita, en el 20, en el 20 hubo un cambio, en el 21 hubo otro. fue cuando aceptaron este gran y ahorita en el 23 va a haber otro cambio ahorita en enero. ¿Y ya sabes qué el cambio va a ser? No. Ah, sí. Bueno, el que sé y el que más interesante es que ahorita es legalmente construir dos ADUs. Puede ser un detach y un attach o una conversión y un detach. Puedes mezclarlos, pero para este año estamos esperando a que sean tres. Tres ADUs. Eso es increíble. Y también estamos esperando para que este el gran no sé si lo vayan a seguir dando, pero aprovechen ahorita hay 100 millones de dólares lo que dice ahí el gran. 100 millones de dólares. Sí. Solo para la gente que está atenta a esto, ¿verdad? Sí, la gente por lo que tengo entendido aquí en Los Ángeles la gente que gana hasta 180 mil al año. Así es de que hay un límite. Si gana más de 180 mil al año no le dan los 40 mil. Yo no soy el experto, pero basado al... A lo que tú has mirado. Sí. A lo que tú has mirado. Si gana más de 180 mil dólares no les van a dar los 40 mil dólares. Que mejor atiendan con un prestamista. Un prestamista. Él los puede girar más. O con los ex prestamistas que tú dices que son certificados en eso. Exacto. Y ellos los... Por lo que tú sabes son 180 mil. Sin embargo, que vayan con un prestamista. Así es. A lo mejor las leyes están cambiando todavía. Sí. Y no sabemos. Para los prestamistas, pues. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. Wow, ¿cómo la ven? Ahí tienen... Hablamos de cuatro diferentes ADUs que son Accessory Dwelling Unit que quiere decir una vivienda que tú vas a poder crear y rentar y colectar por el resto de tu vida. También hablamos de los 40 mil dólares. Hablamos de las diferentes permisos y procesos y cómo cada ciudad tiene sus reglas. Así es. ¿Qué vas a seguir? ¿Algo más que le quieras agregar o nos despedimos de nuestra edad? El ADU es hablando de California en todo el estado. No importa dónde estés, si está en Central Valley, en South o en el Norte, este... En todo California es estándar. ¿Y qué tal Oregon? ¿También lo mencionaste? No tengo información de allá. Está bien. Pero están mirando el video que investiguen. Pues sí que investiguen. Que investiguen porque ahorita ya también está creciendo mucho. Sí. Y tú sabes de estos estados. Sin embargo, si nos estás mirando de otro estado o de otro país y tienes parientes aquí en Estados Unidos, diles que llamen a su ciudad. Puedes ir a cualquier... Quien sea puede ir a la ciudad y preguntar oye, ¿qué con los ADUs? ¿Aceptados o no aceptados? Y ahí mismo te dicen sí, si es aceptado o no, no es aceptado. Y no más que sigan las leyes, las reglas. Si tienen preguntas que comenten en el video, le contestamos. Bueno, ya dijo. Ahí está. Antolín les va a contestar. Antolín es una de las familias de las que hablé en mi otro video de la familia. Nos iba a acompañar su hijo, su esposa, sin embargo, están ocupados haciendo cosas para la empresa y procesando su cerebro. Así es de que, pues muy bien, ¿algo más que quieras decir o ya nos despedimos de la audiencia? Tomen ventaja de este grant, tomen ventaja de los ADUs, nomás tienen que ser conscientes para contratar a alguien que los ayude o que los guíe a conseguir este, a construir su ADU. Es lo que puedo comentar, ¿verdad? Porque he escuchado casos donde hay contractors que se avientan, pero realmente ADUs es más leyes que realmente el trabajo. Así es de que un contratista regular sí les puede ayudar, sin embargo, una persona como tú que se ha especializado en ADUs, en tu recomendación sería un poco mejor o mejor que un contratista regular. Tengo un contratista que quiero mucho, Cornelio. Él empezó con construcción regular y de poco a poco se ha metido a los ADUs y está aprendiendo también de las leyes del ADU. Quizás un contratista sí o un contratista como tú que sabe de ADUs y se especializa en eso. Sí. Muy bien. Pues Antolín, muchísimas gracias por haber venido desde Hayward hasta aquí Los Ángeles y dar esta información a tu gran audiencia. Creo que les diste esa información bien valiosa porque yo no sabía de cuatro tipos de ADUs con su propia dirección y con todo eso y los 40 mil dólares. Está padrísimo. Está muy bueno. Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar. Nos pasamos a retirar. Se despide tu amigo Frank Quíñiguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor hoy y siempre sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias Frank por la invitación. Muchas gracias por mirar nuestro canal o llegar aquí donde damos información que beneficia a la persona que lo mira y a sus seres queridos. Te invito a que seas parte de nuestro canal, suscríbete y ponle la campanita para que miren nuestros nuevos videos. Gracias y bienvenidos.